Con este gran espectáculo, invitamos a todos a los que están suscribiendo, a todos los que están acompañando, y sigue en Arauquita, este municipio maravilloso, es un municipio de este evento. Arauquita fue uno de los primeros municipios del departamento de Arauca que prendió su alumbrado navideño en el parque principal de esa localidad. El alcalde gestionó ante la empresa Cierracol las luces y las figuras navideñas. Bueno, sí, Carlos, realmente es un regalo no solamente para los arauquiteños, es un regalo para todas las familias araucanas. Lo que hemos querido de Arauquita, después de vivir este 2020, 2021, años de pandemia, de encerramiento, de crisis económica, de crisis migratoria, de todo lo que hemos vivido en estos dos años, era el momento necesario de poder revivir el espíritu de la Navidad, que es el de renacer, que es el espíritu de compartir, el espíritu de solidaridad, es el espíritu de tener esperanza, de creer. Eso es lo que estamos haciendo hoy en Arauquita, es devolviéndole un poco de esperanza al pueblo arauquiteño, al pueblo araucano, y es una invitación a todos a que nos visiten, a que venga en Arauquita, a que disfruten en familia este hermoso regalo que es para todos ustedes, como era alumbrado navideño. El alcalde del municipio de Arauquita, Telibar Torres, manifestó que el alumbrado navideño fue ubicado en tres puntos estratégicos de esta localidad fronteriza. Tenemos tres puntos importantes, el primero, nuestro parque central, donde hay más de 40.000 luminarias allí, donde hay múltiples figuras que recuerdan nuestra identidad como arauquiteño, como al cacao, pero también esa identidad de llaneros, donde hay garzas, donde hay chigüires, donde hay un montón de figuras muy bien hechas por un gran equipo, donde hay un pesebre a escala humano, y pues la invitación también es a que compartan en este espacio, que se conoce como la plazoleta, que todavía no le tenemos nombre, pero es un lugar donde se han visto, hay un árbol navideño gigante, el mensaje de Feliz Navidad a la tarima, donde hoy estamos celebrando, estamos arrancando este alumbrado navideño con un gran concierto de música llanera, de música popular, de música vallenata, y por supuesto la música navideña que no puede faltar. El burgomaestre de los arauquiteños dijo que de la administración municipal no salió un solo peso, y que fue gestión ante varias empresas. Bueno, nosotros realmente este alumbrado se ha hecho sin recursos públicos, fue producto exclusivamente de la gestión a las empresas que se encuentran en nuestro municipio, y por eso quiero agradecerle de manera muy especial a Sierra Colo Energy, a la doctora María Ola Paz García, que desde que le comentamos la idea se comprometió con ella, y hoy lo estamos haciendo en realidad, a Don Eri Garciliega desde el Niorente, y a todas esas empresas, y también las personas particulares que nos infilaron con su granito de arena para que ese alumbrado navideño sea una realidad. Muy gracias a todos ellos, el pueblo arauquita se lo agradece, el pueblo araucano lo está agradeciendo, y yo sé que vamos a tener muchos visitantes en lo corrido de este mes de diciembre. También se vinculó la caja de competición familiar a confiar a este importante acto, que con juegos pirotécnicos, alegraron la noche a los habitantes de Arauquita. Sí, efectivamente, como dijo el alcalde, es la apertura de las festividades que nos convocan en este momento a la unión familiar, y es aquí donde se muestra que la empresa privada también puede trabajar y aportar otros espacios diferentes con una administración municipal. También se realizó un acto cultural en el malecón ecoturístico del municipio de Arauquita, donde un árbol de Navidad muy alto es quien decora este sector de esa localidad.